buenos días amigos de youtube acá les estoy mostrando de noche la ciudad de necochea muchas luces desde aquí se ve el puerto este vídeo continuará o será otro mañana con el amanecer esos son los hilos el puerto la ciudad mañana veremos cómo amanece cómo está el sol algunas nubes no hay ninguna nube está despejadísimo por suerte calles enormes avenidas más grandes todavía algo de tránsito y muchas luces en este sector casi todas casas bajas algún edificio alto hay como ese bueno a todos hoy sábado 3 septiembre 2022 fuerte abrazo y no se olviden suscribirse al reporte si bien y activar la campanita es gratis y ayuda mucho muchas gracias gracias